La tripulación de la nave Shenzhou-16 ya está lista para el desvegue tras haber completado un ensayo final. El ejercicio realizado en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en el noroeste de China confirmó que todos los sistemas están en orden. La tripulación de tres taikonautas partirá hacia la Estación Espacial de China, donde se reunirá a sus colegas de la Shenzhou-15. Será la segunda vez que seis taikonautas chinos estén en órbita al mismo tiempo.